No puedo aplicarlo No puedo aplicarlo Con tus ojos Haces que yo pierda la noción De el tiempo, la orientación Baby We didn't talk too much Sin palabras Queda a punto de perder el control Yeah, yeah, yeah Te invité por unas copas, copas Se calaron las cosas, cosas No arrancamos la ropa Aceptemos la derrota Tú Eres un one-night stand Que me ha durado De toda la vida Una casualidad Un callejón Que no tiene salida Eres un one-night stand Eres un one-night stand Eres un one-night stand Que me duró Para toda la vida Yo quería amar sin corazón Oh no Pero esa estrategia no me funcionó Se me hizo imposible decirte que no Y ahora tengo mi ropa en tu cajón Nos entregamos entre sábanas Y nos fundimos entre llamas Grita que maquillan en tu cajón Grita que maquillan en tu cajón Dime que me amas Volvemos como ángeles Grita que maquillan en tu cajón No me sigo Que no estaba perdida No a casualidad Yo lo sé Que tu ya Me sientas tan bien Y que estamos sin querer Valeria Con a ti ya debo saber por aquí no hay echa la mente